Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo 2461 de su Lotería del Cauca para hoy sábado 1 de julio. Nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca, la Empresarial, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. No dejes de tus deseos que quiten el sueño. Juega tu número con la Lotería del Cauca. Premio mayor 4.444 millones cada sábado. Un premio de 100 millones y muchos premios más, además de aproximaciones y chances para ojos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y preparados todos los apostadores porque ya tenemos aquí el resultado ganador. 4, 5, 7, 7 de la serie 145. Vamos a verificar juntos el resultado ganador. 4, 5, 7, 7 de la serie 145. 45, 77 de la serie 145. Delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.